Esto se ha agravado porque el presidente de la Reserva Federal ha dicho que van a continuar estas subidas en los próximos meses. Por lo tanto, ha dado un horizonte de continuidad de esta política de subir la tasa de interés allá porque es un mecanismo para luchar contra la inflación en Estados Unidos y esto evidentemente ha dado origen a este proceso de salida de capitales de distintas bolsas en América Latina y del Perú. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Hola Guido. Buenos días. Buen viernes. Muy buenos días. Muy buenos días. Buen viernes para ustedes. Buen viernes para nosotros quizá, pero no sé si para los inversionistas porque la bolsa de valores ayer. 13 indicadores en rojo y cae 0.94%. Y ese 13 que es cabalístico. Un viernes negro, ¿eh? Cuéntanos. Sí. No, y hace ya buena cantidad de días que viene decayendo, ¿no? No es solamente ayer. Ya van tres días seguidos y el acumulado de los últimos días es negativo. Y la razón, la razón viene de forma, la razón viene de forma, en el sentido que hace horas ha subido nuevamente la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha subido nuevamente su tasa de referencia, su tasa de interés. Y esto, aunque parezca mentira, tiene una repercusión directa en muchas bolsas y, por supuesto, la nuestra también. ¿Qué ocurre? Ocurre que si a un inversionista norteamericano que tenía su dinero invertido, por ejemplo, una parte, ¿no? Porque diversifican y ponen en distintos países. En nuestro país les interesa mucho la parte minera de nuestra bolsa. Nuestra bolsa es una bolsa minera, se dice así, en los círculos de inversión extranjera. ¿Y qué ocurre? Al subir la tasa de referencia en Estados Unidos, el inversionista norteamericano prefiere revertir el dinero que tenía afuera y traerlo a su economía, a la economía norteamericana, porque ahora le van a pagar más por su dinero allá. Y entonces hay una salida de inversión de aquí, de nuestra bolsa, camino a los mercados norteamericanos. Esa salida, evidentemente, genera posiciones de venta y eso trae abajo las cotizaciones principales de nuestros papeles en la bolsa de Lima. Y entonces, sí, efectivamente hay esa situación. Y esto se ha agravado porque el presidente de la Reserva Federal ha dicho que van a continuar estas subidas en los próximos meses. Por lo tanto, ha dado un horizonte de continuidad de esta política de subir la tasa de interés allá porque es un mecanismo para luchar contra la inflación en Estados Unidos y esto, evidentemente, ha dado origen a este proceso de salida de capitales de distintas bolsas en América Latina y del Perú. Esa es la razón de la caída, fundamentalmente, de nuestra bolsa. Ahora, ¿no llama la atención que el dólar no haya tenido un hipo más grande en estos días precisamente a propósito de la subida de FED de la tasa de interés a 0.75 más? Sí, digamos, lo que tú dices es muy cierto. Sorprende que no haya subido más el dólar, pero digamos que el tema es que hay tal nivel de incertidumbre porque, por otro lado, si bien el dólar se debería haber fortalecido más, como tú dices, el problema es que esta subida de tasa de interés debilita a la economía norteamericana, pretende controlar la inflación, pero al mismo tiempo recesiona, ¿no? O sea, encarece el crédito y la economía se va a enfriar. Y entonces, ese enfriamiento de la economía también hace que ahí se genere un efecto contrario, ¿no? Por eso el dólar no se ha disparado tanto. Sin embargo, la tendencia, si esto continúa, es que el dólar va a subir un poco más definitivamente. Bien, Kido. Gracias, gracias por esta información. Feliz viernes.